Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El crack que Ambris tiene borrado de Toluca por poner a Cocorizo como su becado. Parecía que en esta temporada los Diablos Rojos del Toluca por fin iban a levantar y pelear por cosas importantes al final del torneo, pero poco a poco fueron bajando su nivel y están quedando fuera de puestos de liguilla. La directiva escarlata le puso a Nacho Ambris los refuerzos que él personalmente solicitó para hacer que el equipo funcionará, pero solo está quedando a deber y más con el delantero que pidió como refuerzo. Ambris pidió que se fichara al paraguayo Carlos González para por fin acabar con la sequía de gol del equipo. Hasta ahora, Cocorizo ha demostrado ser un completo bulto y a pesar de eso Ambris lo sigue poniendo de titular en cada encuentro. Al técnico de los Diablos parece no importarle que su delantero no tenga gol y que simplemente se la pase caminando en la cancha, pues en cada partido lo pone de titular y a la joven promesa Diego Abitia, ni siquiera los contempla para jugar. Por otro lado, el castigo que su inaga le pone a Nacho Ambris por los malos resultados de Toluca. El club deportivo Toluca vuelve a perder en esta apertura 2022 y se encuentra en sexto lugar de la tabla general, esta vez de la mano de los Tigres de Nuevo León, que son uno de sus rivales directos por meterse entre los cuatro primeros de la general y clasificarse directamente a liguilla. Los dirigidos por Ignacio Ambris suman ya cinco partidos sin conocer la victoria y si no ganan sus tres partidos que le restan, tendrán que jugar repechaje para intentar meterse a la liguilla. Al principio de esta temporada, Ignacio Ambris señaló que el principal objetivo del equipo rojo era meterse entre los primeros cuatro al final del torneo. Como difícilmente lo cumplirá, Francisco Suinaga tomaría una dura decisión sobre su puesto como entrenador. El presidente deportivo del conjunto choricero le pondría un ultimátum a Ignacio Ambris, el cual sería pasar del repechaje y como mínimo llegar a la final para que siga en el club la siguiente temporada. Por último, el auxiliar técnico de los Diablos, Juan de Dios Ramírez Perales, lamentó la derrota del equipo en la visita a los Tigres, pues, aunque se intentó hacer un encuentro como para aspirar a más, salieron del volcán con un marcador adverso. La conclusión es que enfrentamos a un gran rival, un rival con un potencial muy alto en cuestión ofensiva. Nosotros intentamos tener la posesión de la pelota, creo que generamos algunas llegadas, sobre todo en el primer tiempo. Y bueno, Tigres es un gran equipo y tarde o temprano te concreta, dijo el auxiliar técnico en conferencia de prensa. Agregó que las modificaciones para la segunda mitad tenían en el objetivo de seguir dando pelea ante Tigres, aunque finalmente no pudo revertirse el resultado. Uno trata de hacerlo mejor para el equipo esperando que los cambios resulten. Los jugadores que entran tratan de hacer su mejor esfuerzo. Desgraciadamente nos vamos con un marcador adverso, comento. Aseguró que los Diablos buscarán revertir la mala racha y la única forma es seguir trabajando. Seguir intentando mejorar algunas cosas tanto ofensiva como defensivamente y yo no veo otra más que seguir trabajando. Este equipo tiene casta, tiene carácter y lo tenemos que lograr. Ojalá y el próximo partido hagamos buen juego con estas cosas en mejora, dijo en conferencia.